Queremos darle la bienvenida a todos, a los grandes y pequeños, a esta gran fiesta de la Navidad. Gracias, gracias por su presencia. Desde la dirección del hospital y de parte de todo el equipo de salud, la verdad que nos complace y nos enorgullece de todo corazón contar con la presencia de cada uno de ustedes. Estamos felices, muy felices. Sentimos mucha alegría de poder compartir esta Navidad con las familias de ambas localidades, Cutalcó y Plaza Huincu. Este es un tiempo realmente de poder mirarnos a los ojos, de perdonarnos, de poder tener empatía por el que sufre, de amarnos unos a otros. También recordar que es un tiempo de mirar el camino recorrido durante todo este año 2018 y poder ver todo lo que hemos sembrado, lo que hemos hecho, quizás con aciertos y quizás con errores, pero con la satisfacción de haber logrado los sueños que nos hemos propuesto y haber alcanzado las metas que nos pusimos al principio del año. También es un tiempo de reflexión, de mirarnos hacia adentro y ver que todos los días, ¿saben qué? tenemos algo para dar, algo para compartir, con el que menos tiene o con el que más necesita. Es un tiempo de Navidad, de dejar que Jesús de Nazaret pueda nacer en nuestros corazones. para que seamos mejores, mejores personas, para poder dar incondicionalmente, para estar con el que sufre y siente dolor, para dar un abrazo, para compartir, para amar. Esta noche vamos a recordar una vez más el nacimiento del Hijo de Dios, Jesús y vamos a disfrutar de esta gran, pero gran velada de Navidad con una puesta en escena del pesebre viviente a cargo de Jesús, Rubén y Fran y todo el equipo del Grupo Renovación Carismática Católica de la Parroquia San Juan Bosco. Le damos las bienvenidas y lo recibimos con un fuerte, pero fuerte aplauso. Se acerca la noche más buena de cada año, se acerca la Navidad. Nuestras calles, negocios y casas se llenan de signos navideños. Hay luces, abuelitos, pesebres y guirnaldas que recuerdan un día único para la historia de la humanidad. El día en que Jesús nació para dar un cumplimiento a las promesas de Dios, nuestro Padre, para anunciar la buena nueva de la salvación. Por eso nos reunimos en las plazas, en los hogares y en las iglesias para celebrar. Por eso, con el corazón de cada uno, hay un deseo de festejar esta noche. ¿Pero qué celebramos? Celebramos la grandeza del misterio de Dios que se hace hombre para mostrarnos el camino a la felicidad. Celebramos la invitación a ser hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Celebramos el anuncio de la paz a los hombres de buena voluntad que tanto necesita nuestro mundo. Celebramos la vida, el amor, la amistad, la solidaridad, la justicia y la verdad. Celebramos nuestra fe y nuestra esperanza. Gabriel, Gabriel. Gabriel, aquí estoy, Padre. ¿Qué sucede? Gabriel, escúchame bien. Ha llegado la hora. Necesito que vayas a una ciudad de Galilea, a Nazaret. Busques a María y le digas que está llena de gracia y que la he elegido para que sea madre de mi hijo Jesús. Está bien, Padre. Ya mismo salgo para Nazaret. Busques a María y le digas que está llena de gracia y que está llena de gracia y que está llena de gracia y que está llena de gracia. Hola, María. Alégrate. Estás llena de gracia. El Señor está contigo. ¿Que me alegre? ¿Llena de gracia? ¿Qué significa todo esto? ¿Quién sos vos? No temas, María. Porque Dios, tu Padre, sabe lo bueno que eres y cuánto quiere que se cumpla lo que Él ha prometido. Serás la madre de Jesús. ¿Cómo puede ser eso si yo no convivo aún con José, mi prometido? María, lo que sucederá en vos es obra del Espíritu Santo. Un milagro hermoso y muy esperado a través de los siglos. Es obra de Dios, nuestro Padre. Para Él, nada es imposible. Por eso mismo, tu prima Isabel, aunque ya es grande, está embarazada esperando a un niño. Yo soy la servidora del Señor. Hágas en mí todo lo que has dicho. María, se pone en camino. Ha recibido una noticia grande que cambiará su vida para siempre. Y se ha enterado que su prima, ya a mayor edad, la necesita. De ahora en adelante, toda su vida será disponibilidad y servicio. Hola, prima. ¿Cómo estás? Apenas supe de tu embarazo, me puse en camino para ayudarte. Bendita tú eres, María, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo merezco yo que vengas a visitarme? Apenas me saludaste, en niños, a toda alegría en mis entrañas. Dichosa sos por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Mi alma se alegra en el Señor. Mi alma lo invita al Señor mi Dios. Son puestas en mi espíritu, en mi salvador. Eres mi alegría, es mi plenitud. Eres todo para mí. A mirar a la belleza de su sierva, muy dichosa, me dirán todos los pueblos. Porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, tuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios. Gozase mi espíritu, es mi salvador. Eres mi alegría, eres mi plenitud. Eres todo para mí. María se quedó unos tres meses con Isabel y después volvió a su casa, donde José la esperaba lleno de esperanza, luego de que el ángel también a él lo visitara. ¿Cómo es posible que María esté embarazada? ¿Me engañó? No puedo creerlo. Ella jamás lo haría. Tengo que dejarla y partir sin decir nada. Si no, van a apedrearlo. José, descendiente de David, no tengas miedo de llevar a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando un hijo, no es porque te haya engañado, sino que es hora del Espíritu Santo. Tú lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él será grande. Hola María, qué bueno que estás de nuevo aquí. Sentate, tengo que pedirte perdón porque dudé de vos. Pensé que me hubieras engañado y no sabía qué hacer. Pero ahora sé por el ángel que el Señor te ha elegido como madre y yo estaré a tu lado. Gracias, José. Estaba segura de que Dios te ayudaría a entender. Y así pasaron los nueve meses en que la vida de Jesús se gestó en el vientre de María, a la espera del gran día en que la primera Navidad se anunciaría al mundo. Pero no sería en Nazaret, sino en Belén, para cumplir lo que había anunciado al pueblo elegido. Por eso, José y María se ponen en camino, a pesar de estar a punto de dar a luz, para cumplir con la orden del emperador de censarse en la ciudad de nacimiento. José, José. Creo que estoy por rara luz. Busquemos pronto un lugar para hospedarnos. Pero ya hemos preguntado en todos lados si este pueblo está recreto. No hay un solo lugar. ¿Qué vamos a hacer? No hay un lugar en ningún lado. José, no te desesperes. Vayamos al pesebre que el posadero nos ha ofrecido. Buenas noches. Ando buscando un lugar. Mi mujer está por dar a luz y no encontramos si hay uno. No, disculpen. En este momento está todo ocupado. El Señor ha hecho maravilloso y santo es el Señor. El Señor ha hecho maravilloso y santo es el Señor. Mi alma es clava a mi Señor. Buenas noches. Disculpen la molestia. Mi mujer está por tener y no hemos encontrado lugar. No, en esta casa no hay lugar para ustedes. No, en esta casa no hay lugar para ustedes. Buenas noches. Buscamos un sitio para nuestro niño que está por nacer. En mi casa no, pero allí hay un pequeño estable que puede estar. No, en esta casa no hay lugar para ustedes. Gracias. 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 Porque su gracia está en mí. ¡Gracias! 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 En la región, había pastores que vivían en el campo y que por la noche se tornaban para cuidar a sus rebaños. El ángel del Señor se les apareció y lo rodeó de claridad, la gloria del Señor. Y todo esto les produjo a ellos un miedo enorme. Pero el ángel les dijo, No teman, porque yo les vengo a comunicar una buena noticia que será alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta será la señal, encontrará un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vamos con los corcillos, vamos a Belén, que en la plena clava Jesús, ven a ser. ¡Gracias! 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 De pronto aparecieron otros ángeles y todos alababan a Dios, diciendo... ¡Gracias! 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 Habiendo nacido Jesús en Belén, en un humilde portal, vieron unos macos de oriente a Jerusalén. Ellos se preguntaban entre sí, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde lo encontraremos? ¿Cómo llegan? Habiendo nacido Jesús en Belén, en un humilde portal, vieron unos macos de oriente a Jerusalén. Ellos se preguntaban entre sí, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde lo encontraremos? ¿Cómo llegaremos hasta allí? Hemos visto una estrella, ella nos guiará. Sigamos su luz, es allí donde el niño ha nacido. ¡Vamos a adorarlo! ¡Vamos a adorarlo! ¡Vamos a adorarlo! No me quedaedi! No me queda tan sal, no me queda paran, para duela no voy ser esteعل. El niño dio también letras volvió, un día en la stocks, un día en el chuncho la pegó. Y después, sonrió, en el día noche sorprendió. Llegaron ya los reyes de la muerte Me llorgarán y me roban a estar Por lo primer que llevarán Un poncho loco de la parquea feal Llegaron ya los reyes de la muerte Me llorgarán y me roban a estar Por lo primer que llevarán Un poncho loco de la parquea feal Llegaron ya los reyes de la muerte Ya me llorgarán y me roban a estar Por lo primer que llevarán Para jugar, no hay que despertar En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Y en la piel, en mi corazón, en mi corazón Por lo después, en mi corazón, en mi corazón El sonro profundo Llegaron ya los reyes de la muerte Que ya brilló, pastel y batasal Todos los fregados se van Para jugar, no hay que despertar En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Llegaron ya los reyes de la muerte Llegaron ya los reyes de la muerte Llegaron ya los reyes de la muerte Llegaron ya los reyes de la muerte